¿Quién más? Me lo acabo de descubrir. Vamos a ver. ¿Asíntota vertical cuál es? Asíntota vertical es menos 2. X igual a menos 2. Ya tengo que hacer límite cuando es izquierda. De FD. Entonces ustedes los estáis sustituyendo, no los podéis escribir en el examen. Pero yo sé que me va a dar esto en el apositivo. Menos 2 por la izquierda que es número E. Menos 2 por la izquierda menos 2,0. Menos positivo. Entonces Daniel, ya hay visto rápido. ¿Qué? Es que es muy rápido ahí. Y ahora la oblicua. La oblicua sale dividiendo. En la de la T A. Listo. Más 2,3 en la de la base. Pero vamos a abrir la oblicua central tenemos que hacer. Sí o sí, ¿no? Cuando este grado sea 2 y este 1, sí es tiempo. O sea, 2 y 1 o 3 y 2. O 3 y 2, pero 3 y 2 no me lo compone. Entonces ya hacemos, acepto tu oblicua E igual a X menos 2. Y ahora hago la table que yo lo tengo que registrar. A ver más, esto lo ha hecho hoy. La misma. Sí. Ha puesto ahí. Y es igual a X menos 2 y Y es igual a X cuadrado partido. Y ha dicho que a mí nunca falla. Y ha puesto menos de 10. No, ya tosto lo hombre. No ha puesto lo que yo nunca la cuento. No sé, mira que lo tengo. Se ha copiado menos de 100 y 100. Bueno. ¿Quito qué? ¿Eh? ¿Te ha gustado el método, chaval? Se me copian de todos lados. ¿Qué? ¿Aquí qué es esto? ¿Qué? ¿Aquí qué es esto? ¿Aquí de Villa? ¿Aquí de Villa no creo que se copia de mí? ¿Aquí de Villa no creo que se copia de mí? Ocho y cien. Pero dormío, ¿eh? Ocho como el 20. Y ya con esto lo digo rápidamente. ¿Dombre, yo me haría una tablita, ¿no? Pues no, depende. No, 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 ahora te presenta. No me la voy a hacer. Pues la tablita. Vamos a ver. Así en total de Villa. Digo, ve, explícame. Y así en total oblicuo. ¿Y cuál es ese? Igual a X menos 2. Ah, lo he inventado. Tío, que me lo invento la. ¿Usted cree que? Luego, luego me llaman de los institutos a decirme, no, quítate la cosa, eso me estás copiando de mis cosas y eso. Que yo me lo invento si me da la gana, que yo creo que me dan ni yo porque... Por hacerlo, para que se nos hayan tranquilos. 0 menos 2. 1 menos 1. 2, 0. Y ahora... Menos 2 por la izquierda, menos infinito. Por aquí. Menos 2 por la derecha, más infinito. Por aquí. Estoy seguro que esto va a ir por aquí, esto va a ir por aquí abajo. Mira, en menos 10, la acíntota vale menos 2 y la función menos 2, menos 5. Pasa por debajo. Y luego, por aquí, la acíntota vale menos 1 por la derecha, pasa por aquí, lo tienes 1 por la derecha. Entonces yo, por ejemplo, sustituiría al 0 para saber por donde pasa. Pues el 0 para actuales, 0. Pues pasaría por aquí. Cuando es 10, 8 con 8 y después 8 con 33 por debajo, ¿no? No, son 23 más grandes ya, o son. O son 33 más grandes ya, o son. Pero que 8, 33. ¿Por qué está siempre el 2 ahí? ¿Están todos? ¿Veas? Venga, aquí, en la red de tu tarjeta. ¿Y ahora? Quien va a ir a comer chiquito, lo que viene el como, no te hablas. ¿Temple el cable de vuelo?